¿Me estás haciendo fotos o me estás salvando? Es cámara. ¡Ah! O sea, estás haciendo un vídeo. ¡Ay, qué vergüenza! No sé si es. No tengo vídeos en Facebook. Sí, creo que tengo... Bueno, sí, este va a ser el primer. No, no, no te preocupes, por favor. De verdad que no me gusta, porque no solo te ven tus amigos. Se lo mando a mis hermanos y a mi madre. ¿Lo podrán recibir por el Yahoo o petará? Eh... Se puede comprimir para que lo reciban. Pues déjame que los llaman, da un saludo. Vale. Sí. ¿Qué quieres hacer? A ver. Voy a saludar, voy a decir... ¿Estás grabando yo o no? He empezado a grabar. Vale, este es mi amigo José que está grabándome. Hemos ido a tomar un café y a dar un paseo y... Os mando un beso a mamá, papá, María y Beatriz. Y esto es lo que... Lo que vemos ahora, hemos estado en Grand Central, en la estación. Y bueno, ¿y ahí qué ves? ¿Qué es eso? Saca los rascacielos, la estación y el Empire State. No, ese no es el Empire. Antes del Empire que después. Bueno, y mamá y papá tenéis que venir pronto a verlo en persona, a que os lo enseñe en persona. Ya, que sólo quería mandar un saludo. He he he. ¡Huá de punto! ¡Huá de punto! ¡Huá de punto! ¡Gracias!